¿Qué tal mi gente? Vamos a ir metiendo un poquito de contenido rosa a este canal también y vamos con las palabras de Kiko Matamoro en torno a ese estreno el lunes con Marta Riesco, ojo, y Kiko Hernández en TEN, 15.45, ¿vale? También responder a todos los que hacéis el mismo comentario chorra, que a mí por comentario perfecto, me vienen bien los comentarios pero es que estáis dando propaganda a Sálvame, estáis dando propaganda ni que fuéramos, claro, es que hablo de lo que la gente quiere ver y quiere escuchar las visitas están ahí, ¿no? Así que bueno, dicho esto y aclarado, ¿vale? Mi gente, vamos a ir con ni que fuéramos un extracto en el cual Kiko Matamoro habla a la Clara de que lo único que quiere, que es lo mismo que llevo diciendo yo siempre, y se enfada luego conmigo Marta Riesco que quiere protagonismo, pero es que además lo hace gratis, si es que lo único, decirme, una persona que ha tenido que hacer un borrado masivo de sus redes sociales, y ahora es que os entiendo, me uno a vosotros, me uno a vosotros, porque luego también tenéis una cruzada con Ana Rosa, ¿no? Y con la productora Ana Rosa, y me uno a vosotros, sí, pero es que denunciaste salud mental, o sea, que digamos atentaron contra tu salud mental por esto. ¿Qué pasa? Pues bueno, que ahora, y os lo digo ya, ¿vale? No es una predicción, yo no soy el maestro Joao, no soy ningún vidente, pero os digo lo que va a suceder. Va a entrar en una zona peligrosa, no están entrando en su terreno. Entonces, la entrevista está grabada, y grabada está, y seguramente, como no había ningún colaborador delante, no pasará nada, y tal. Pero luego vendrán las críticas. Seguramente vaya algún programita, algún directo por la tarde, y ya ahí entre en terreno pantanoso. Y seguramente luego nos echaremos la mano a la cabeza, y querremos defender, hay que ver, y es que yo no sabía que esto era así, yo jamás me imaginé que había tan malas personas, que yo les brindé mi confianza, y al final me la están dando con queso. Yo ya lo estoy advirtiendo, ¿vale? Que luego no vengan los llantos. Que dudo mucho que su terapeuta le haya dicho, sí, sí, vete con las personas que a ti te han hecho daño. Supuestamente, ¿no? En fin, yo quiero dejarlo todo clarito, la hemeroteca es muy bonita, tanto para bien como para mal, y quiero dejarlo claro, que ya luego vienen las lamentaciones, vamos. Bueno, vamos a ello. Y que el nombre era Marta Riesgo. Riesgo, perdón. Riesgo, Riesgo. Es que es un Riesgo de mujer. Pero Marta Riesgo. Bueno, fijaros, fijaros como incluso se mofan de ella. No sé si se ha dado cuenta, ¿no? Fijaros como se mofan de ella, que, o sea, es como si fuera un circo donde está ella, ¿no? No sé si se ha dado cuenta de ese detalle, cuando ha entrado, ¿no? Pero a mí eso, yo voy a entrar a contar algo y a mí me pones como si fuera un circo, me pone un payaso por detrás y le digo, tu PM, ¿no? O sea, ¿qué me estás haciendo? ¿Te estás mofando de mí? Yo aquí no lo entiendo. ¿Qué creéis que dijeron? ¿Qué creéis que pasó? Han estado mucho. Bueno, según María Patiño, no sé si lo vamos a escuchar en este extracto, hasta cuatro veces tuvo que cortar esa lágrima de cocodrilo, Marta Riesgo. ¿Qué tiempo trabajando con ella? ¿Creéis que la quieren? La adoran, claro. Pues la adoran. Vamos, ¿tú qué crees? Tú lo tienes clarísimo. Bueno, la adoran. Yo creo que ellos se creen que esto es una conspiración donde hemos ido a buscar a Marta Riesgo como una auténtica, como una arma de destrucción masiva y que la vamos a utilizar para vengarnos de una cadena que queríamos vengarnos. Estoy completamente convencida que un 70%... Bueno, ya vemos a María Patiño poniendo el parche antes que la herida, si os fijáis, ¿no? ...por 100 de esas cabezas lo piensan. De las de la cadena de frente. Que me puedo equivocar. Maite, ¿cuál fue la reacción? Te equivocas. Porque la reacción simplemente fue, nos importa un pito. ¿Hablarán de esto en Mediaset de Marta Riesgo? Creo que no, ¿eh? Creo que está petada. Lo que digan, nos importa un pito. Es mentira, mira, en el momento en el que Mediaset 24 horas antes, a sabienda de que el programa se llamaba Ni que fuéramos Sálvame, que Alessandro Salén también participó diciendo que era un programa que iba a ser seguramente divertido, que tal que cual, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, que ahora diga que nos da igual. Bueno, estáis pendientes de lo que hacen en Ni que fuéramos, Mediaset, lo que hay. ¿Y tú te lo crees? Esta señora nos importa un pito. ¿Y te lo crees? Esta señora ya no tiene amigos aquí y nos da igual lo que diga. Me lo creo. ¿Te lo crees? Me lo creo. Ya, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Nunca, nunca nos importa un pito, digan lo que diga nadie. 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 Creo que es una mujer. Es un poco clasista y déspota, ¿no? Por parte de Mediaset o de Telecinco. Nada, nada, a mí me da igual lo que hagan allí, ni en Ten, ni en Kiki. Mentira. Esto es competencia. Incluso aunque sea en YouTube, se han notado las audiencias. Y a lo mejor no mucho, pero ¿puede hacer daño 30 y tantas mil personas que veían así en la vida y que prefieren ver al canal Kiki? Pues claro que sí. Claro que sí hace daño. ¿Alguien que ha compartido? ¿Ah? ¿Alguien que ha compartido? ¿Alguien que ha compartido redacción, camerinos, platós, secretos, secretos importantes de productora? Con muchísima gente que ha trabajado ahí muchos años, que han compartido ocio, que han compartido mi vida. Bueno, 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 eso de que nadie le hacía caso, pues de todas maneras teníamos un debate súper ordenado, pero si hacemos lo que queremos... Hay que recordar que la propia María Patiño, la que está sentada ahí, cosa que no entiendo que Marta Riesco haga pactos con ello y colabore con ello, habló de que no lo entiendo no por nada, no por nada, sino porque se supone que a ella le hicieron algo terrible, perdió su trabajo. Precisamente yo creo que el detonante fue aquel día que la cadena dijo, oye, es que ha cargado contra Sálvame, ha dicho unas cosas impropias, ha mencionado al director de Mediaset España. O sea, es que hizo una serie de cosas que ella siempre ha culpado a Sálvame de su despido, ¿no? También en parte a Ana Rosa por no haberla protegido, pero con Sálvame, bueno, los vídeos, por mucho que ella los borre, los tenemos los youtubers, están en Twitch, están en X, en Instagram... O sea, raro es el que no tiene algún vídeo de Marta Riesco, por más que borre, lo vamos a sacar porque lo tenemos. Entonces, esta contraposición, esta contradicción de Contigo pero sin ti, yo no la entiendo. Hombre, yo voy a querer que os diga, para mí es como si jugara conmigo, para mí es como si jugara con nosotros. El hecho de decir, ay, ay, qué daño me han hecho psicológicamente... Bueno, yo dudo mucho que tu terapeuta te haya dicho, venga, vete con esa gente y fíjate de ello. Lo dudo mucho. A ver, ella tú tienes, esa investigación tú la has hecho, porque la investigación, mi mini investigación, es totalmente contraria. Hay una cierta preocupación y un cierto malestar porque creen que esto es algo intencionado. Y cuando se sepa cómo se consigue la entrevista, si ha cobrado o no ha cobrado, y más datos de cómo ha llegado esto se darán cuenta de que las cosas siempre son, siempre son mucho más sencillas de lo que la gente cree. Pero yo vuelvo a hacer la misma pregunta de antes, la misma. ¿Ella cree que va a encontrar en nosotros unos aliados? Y yo te digo, si a mí me convence, ¿por qué no? Pues no, no. A ver, ya Víctor Sandoval, si lo veo en predisposición, si a mí me convence, ¿por qué no? Yo sí veo predisposición. A mí no me gustan las personas que tachan a las personas de por vida. Ya no quiero saber nunca nada de ti, no sé qué, no sé cuánto. En fin, a mí me gustan las personas abiertas que digan, oye, yo puedo cambiar de opinión, pero no por guío, sino porque yo a lo mejor hablo con esas personas y cambio de opinión. A mí me parece que Marta Resco tiene, como amiga creo que puede ser muy divertida, y te va a tomar una cerveza con ella y tal, pero creo que en el plano laboral, cuando ella quiere ser famosa, y aquí lo va a decir ahora Kiko Matamoro, o sea, ahí no hay amigo, ¿no? Ahí es como, quítate tú para ponerme yo. De momento lo somos. Aunque sea gratis. Somos la correa de transmisión de sus opiniones. Claro, por lo tanto, aliados de momento somos. Ajá. Uno, dos. Yo su aliada no soy. Sí, no, sí. No, 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 no. Hombre, es que de Belén Esteban habló pestes, ¿eh? No, no, de verdad no serás por. Y no le quito razón, a lo mejor, porque tampoco me acuerdo, ¿eh? No le estoy diciendo que le dé la razón, pero que habló pestes de Belén Esteban. Fíjate tonta útil. No, tonta útil no. No, entonces, ¿quién me está contando? Pues, pues, y yo, lo cual no quiere decir que le esté sirviendo los intereses de esta señora Y lo de tonta útil te lo guarda. En este momento. No, perdona. No, perdona. Que no, que yo también me lo digo. También tienen muchos. Estos dos siempre están sentados al lado y se llevan fatal, ¿eh? Que no te... Tienen un punto título. Pero si los del Real Madrid. Esos son los únicos títulos que tienes. De verdad. Que ya que manía de faltar todo el día. Que no es verdad, que no te falto. Que yo no quiero ser su aliada. Pero es que lo eres. Yo voy a ver. Tonta útil es uno. Ahora mismo estáis trabajando para la misma empresa. Estáis colaborando para la misma empresa. Y en ese sentido lleva razón Kiko Matamoro. Yo voy a ver unas... Y van en contra de AR. No hay más. ...entrevista que dura tres horas, opinaré lo que quiera. Y si va a venir aquí, que no tengo ni idea, la cuestionaré y la preguntaré. Pero yo, de estas señoras, lo siento, no me fío. Eso es una cosa que me parece muy bien. Y además, con el cambio de guión, ¿no? De repente no puede ver a Sálvame y criticarlo y ponerlo verde. A de repente ahora trabajar con ello, colaborar con ello. Que tú, quiero decir, tu programa esté sirviendo los intereses de esta señora. Yo no voy a hablar en nombre de la cúpula de este programa. No voy a hablar en su nombre porque ellos tienen voz y voto. El dar un soporte y hacer una entrevista no significa servir los intereses de nadie. Porque yo si hago una entrevista a un violador, perdóname que te diga, me están diciendo cosas muy difíciles. Depende de cómo le entrevistes. Claro, depende de lo que hagas. En la mente del periodismo implica entrevistar a quien quieras, no significa que te unas a él. Sí, no, a ver, está clarísimo que si va Marta Riesco no significa que te una a ella en el sentido de defenderla. Simplemente va a ir, va a hacer su entrevista, que ya la ha hecho. Y lo que no sabemos es si el lunes aparecerá o no por el plato. No me gustan esas compañías. Yo me imagino que no, que lo hubieran cebao, lo hubieran cebao. Bueno, que Marta Riesco no es una persona que haya cometido un delito. Ha dejado cadáveres en el camino, todos. Es una persona que asumirá como Isabel Pantoja, que simplemente ha perdido todo por amor. Esa es que era una delincuente, por ejemplo. ¿A que no entiendes mi pregunta? Isabel Pantoja. ¿A que no entiendes mi pregunta? Sí, lo he pedido por ejemplo. ¿A que no entiendes mi pregunta? Perfectamente. Yo es que incluso... ¿Sabes por qué me gustaría saber? A ver, el que tiene el coeficiente más alto de esa mesa es Kiko Matamoro, Patiño. Tú eres la que lo tiene más bajo. Hay que recordar, ¿eh? ¿Ha ido todo? Sí, sí, sí. Supongo que ella... A mí me parece, como he dicho antes, que es una mujer que le gusta mucho el foco. Pero tonta no me parece en absoluto. Ah, aquí está, ¿eh? Aquí está diciendo los Kiko Matamoro que le gusta mucho el foco. Bueno, esto no lo ha dicho solo Kiko Matamoro. Creo que lo dijo también ayer o antes de ayer el del televisero. Es decir, que al final, incluso, ya os digo, para haberlo hecho gratis, cuando perfectamente algo le podían haber pagado, aunque fuera, yo qué sé, 200 o 300 euros, que eso para la televisión, entre comillas, para tener a alguien top, ¿no? Que va a revelar cosas muy potentes, pues eso es una chorrada para ello, incluso estando en YouTube. Por lo tanto, supongo que ella, en su magí, en su cabeza, habrá madurado, porque ha tenido tiempo de sobra, perfectísimamente. Un año y dos meses. Porque ha perdido todo, según tú. ¿Por qué ha perdido todo? Es que yo no sé si ha perdido todo. Ella siempre ha dicho porque lo ha perdido todo y siempre metía en el saco a Sálvame, pero ahora, de repente, se una a ello. ¿Qué queréis que os diga? Yo, cuando he defendido la salud mental de ella y lo que le hicieron en Sálvame y ahora te unes a ello, evidentemente me siento tonto. Francisco se desvinculaba por redes sociales, por X de ella, cuando tenía una buena relación con ella. No me extraña. Es que la hemos defendido mucho. Y luego, cuando el del televisero, Kiko Matamoro, Belén Esteban, dicen lo mismo que yo ya dije hace un año, a ellos sí se les perdona, ¿no? Bueno, perdí todo. A ver, escúchame, Kiko. Profesionalmente ha perdido su espacio por querer... El problema es, lo que digo siempre, que ha echado en tierra de nadie. Ni se atrevió a dar el paso a lo que es, que ella es un personaje, ni ha querido dedicarse a lo que era su periodismo, ¿no? Es decir, si ella en el momento que la primera vez con... ¿Quién fue? La primera bronca en directo creo que fue con Anabel Pantoja. Ella se queda callada, no hay problema. Si ella en el programa este son soles por la tarde en Telecinco, cuando estaba en Telecinco me refiero, ¿no? Ya son las 8, creo que era. Ella no dice, hay que ver y se empieza a llorar que Antonio Davino ha venido, que me ha dejado tirada el día de mi cumpleaños. Pero, ostras, tío, si no hace ese tipo de cosas, ella hubiera seguido viviendo o en Tardear o en el programa de por la mañana, seguiría con Vamos a Ver, con sus reportajitos y estaría a la mar de a gusto con sus sueldecitos. Pero ella quiere ser famosa, que no lo critico, si no hay problema. Si quiere ser famosa, y lo puede ser. Si lo que voy es que al final no está ni en un sitio ni en otro, y para justificar, para justificar que no es personaje público, dice, estoy aquí sin cobrar, si os fijáis. Pero es que me parece absurdo, ya que estás ahí cobra, ya que vas a contar cosas que has contado gratis en Twitch, cóbralo en una revista. No, que no la estoy instigando a que lo haga, porque creo que al final, yo siempre lo he dicho, que hablar de terceras personas me parece feo cuando es para mal, con lo cual no lo veo. Pero no veo, no estoy de acuerdo, que hable para mal de Antonio David, creo que una relación que debe quedar en la intimidad, que lo va a reaccionar, que lo va a hablar, yo lo voy a reaccionar, evidentemente. Que va a hablar mal de Olga Moreno, lo más grande, que evidentemente, pues lo reaccionaremos. De Rocío Flores, la pobre, que tampoco creo que sea una chica que se lo merezca, después de todo el acoso que ella sabe que ha tenido por parte de aquel Sálvame, ¿no? Y de algunos programas más, hombre, pues qué quiere que os diga, pues no estoy de acuerdo. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Mi gente, un saludo. Mi gente, un saludo. Mi gente, un saludo.